sean todos bienvenidos a mi nuevo vídeo del miss charm international 2020 aunque esta es la segunda vez que es pospuesta el concurso ya más de 40 candidatas han sido designadas y se encuentran en la espera de la asignación de la nueva fecha oficial para dar inicio a este nuevo concurso internacional la última razón de la suspensión de este certamen fue debido a la propagación de la pandemia del bien conocido kobe 19 o mejor conocido como coronavirus el cual se encuentra presente en el país anfitrión y ha causado temor en ciertas candidatas por otro lado quiero hablarles acerca del jurado de selección que estará compuesto por importantes figuras como el zar de la belleza usmel sousa la ex miss universo 2005 natalie glebova y la ex miss mundo 2015 mireia la laguna ahora sí muy bien comencemos con lo que será el top 20 favorito del público lituania nastia solo vi si hay algo que no podemos ocultar en esta hermosa concursante es su negable belleza además de esto ella es periodista y fue también mismo escudo 2018 lo que la hace tener experiencia en los concursos de belleza ella posee un registro fotográfico increíble además de un hermoso rostro y unos hojasos que la hacen resaltar número 19 zambia grace mcguarda pues chicos les adelanto algo esta hermosura viene con todo ella sabe a lo que va a la competencia además que posee un registro fotográfico impecable y sabe manejar muy bien sus ángulos espero que esta gran candidata nos dé muchas sorpresas y dejen lo más alto posible a su país además es importante resaltar su experiencia en pasarela con iconic model número 18 tanzanía greatness nancuva greatness conforma todo lo que representa el empoderamiento femenino de este siglo a ella le podemos ver trabajando como modelo como auditor fiscal además de participar en múltiples eventos de beneficencia para ayudar a las personas con necesidades en su país tanzania número 17 tailandia única polfa en púnica observo derroche de personalidad y elegancia esta belleza también tiene mucha experiencia en concursos de belleza ya que fue segunda finalista del miss internacional 2014 también mis tierra agua en el año 2013 ella se desempeña actualmente como modelo y es una de las candidatas que se postula como favoritas a la próxima edición de mrm international número 16 chile ana y ormazabal esta belleza chilena cuenta con uno de los rostros y hojasos más espectaculares de esta edición charme internacional además que ella también posee amplia experiencia en concursos de belleza ya que fue una de las máximas a vencer en la edición de miss mundo 2018 posicionándose en el top 30 de finalistas es por esta razón que en ahí vuelve el concurso miss charm international con hambre de ganar corona internacional número 15 etiopia vitanilla joseph esta belleza quien también es modelo tiene un amplio camino recorrido en cuanto al mundo de los concursos de belleza ya que logró alcanzar el puesto de tercera finalista en el miss supranational 2017 asimismo se posicionó como international charity queen en el año 2019 en fin lo que quiero transmitirles es que ella viene muy preparada y muy enfocada y conoce el mundo de los concursos de belleza número 14 españa sofia del prado si españa quería dar la pelea en este miss charm international con sofía seguro logrará hacerlo esta belleza se maneja muy bien en el mundo de los concursos de belleza ya que logró ser parte del top 10 del miss universo 2017 además de que fue reina titular del reina hispanoamericana 2015 haciéndolo así manejarse perfectamente en este mundo de los concursos número 13 irán sonia de toshin si hay algo que no está en discusión con sonia es su incomparable belleza sonia es la creadora y dueña de sapi del house para venta de artículos de belleza así también como de sapi dole academy que se encarga de preparar a las personas interesadas en el mundo de la belleza asimismo sonia es la creadora de su propia campaña cerebros empoderados número 12 shark republic mariana de cova mariana es una de las chicas que posee uno de los cuerpos más armoniosos de esta edición ella es amante y profesora de yoga promueve los buenos hábitos alimenticios a través de comidas vegetales y a la vez también prepara recetas y rutinas de ejercicios para las personas amantes de los estilos saludables número 11 nigeria aramide lópez esta hermosa mujer se le ha visto participando en distintos eventos de moda en su país natal además de esto es embajadora de mentor africa foundation para ayudar a las personas a potenciar sus habilidades también es dueña de su propia línea de ropa conocida como mis lópez oficial número 10 paraguay lourdes mota lourdes es una conductora y modelo profesional paraguaya esta mujer cuenta con uno de los rostros más exóticos de la edición la cual la ha catapultado a ser una de las grandes favoritas para alzarse con el título de miss charm international 2020 todos sus registros fotográficos han sido fantásticos así que no se extrañen de verla en la final número 9 méxico yuridia durán esta belleza mexicana se desempeña como cirujano dentista además de esto no se puede negar que méxico posee una representante de lujo el cual nos dará muchas sorpresas en este miss charm international también será la encargada de representar a su país en el venidero miss international número 8 kenia stacy mishuki stacy es otra de las grandes favoritas a esta edición de miss charm international ella recientemente participó en miss universo 2019 sin obtener clasificación alguna pero luego de ésta la podemos ver muy cambiada y muy versátil en todos sus looks estilos y registros fotográficos lo que nos hace pensar que sin duda viene con todo al venidero concurso internacional número 7 colombia mariana jaramillo si una combinación perfecta quieres observar mariana debes mirar esta chica posee rostro estatura y cuerpos perfectos lo que la hace destacar y relucir ante las demás contendientes lo que también la catapultado como una de las grandes favoritas al cumplen si hay quefinderли mariana entonces se interesa y el resto de ms charm international número 6 venezuela claudimar oropesa en claudimar encontramos muchos aspectos que una reina de belleza debe poseer De ella resaltó su escultura al cuerpo, su hermoso rostro y su increíble proyección escénica. Ella es estudiante de mercadeo y salió de las filas del concurso Biosmel, siendo designada entonces como Miss Charm Venezuela 2020. Número 5. Albania. Adela Cani. Adela también se posiciona como una de las máximas favoritas a esta edición de Miss Charm International 2020. Ella posee un rostro sumamente exótico y un color de ojos cautivador y encantador. De Adela resaltó su proyección escénica, la cual la hace ser también una gran favorita. Agrego además que es súper simpática con su público. Número 4. Argentina. Marilyn Ways. Marilyn es una hermosa diseñadora y modelo radicada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Esta hermosa y simpática chica se posiciona como una de las grandes favoritas también rumbo al Miss Charm International 2020, debido a la atención que ha puesto en sus redes, además de ser muy simpática y atenta con todos sus fanáticos. Número 3. Armenia. Mónica Grigorián. Esta chica no solo es sumamente hermosa, sino que también posee un increíble respaldo en las redes sociales gracias a sus fanáticos. Mónica es una reina completa que también conoce el mundo de los concursos de belleza, ya que fue primera finalista en Miss World Armenia 2019. También fue Miss Turismo of the Globe 2019 Armenia. Ella es sumamente simpática y viene con todo. Número 2. Costa Rica. Cari Ramos. Cari es conductora de televisión. También trabaja como modelo, además de que posee su propia fundación, en la que se encarga de empoderar a las nuevas personas. Esto a través del crecimiento personal. De Cari resaltó su presencia escénica, su oratoria y su increíble registro fotográfico y escultura al cuerpo. Sin duda, Cari va a dar toda la batalla y por algo se posiciona como una de las máximas favoritas rumbo al Miss Charm International. Número 1. Y la ganadora de este reto, Brasil, Bianca Schering. Bianca es una hermosa modelo brasileña que también logró alcanzar el top 5 de Miss Brasil 2019. Para este reto, Bianca resultó ser la ganadora gracias al apoyo masivo de los fanáticos en las redes sociales. Ella es una chica sumamente hermosa y lo tiene todo para ganar y ser la primera Miss Charm International. Gracias por visualizar mi video. Aunque aún a la fecha nos encontramos sin fecha oficial para celebrar el concurso, las expectativas del mismo siguen siendo muy altas cada día más y más. Te invito a seguir visualizando mis videos y a seguir votando por tú o tus candidatas favoritas rumbo al Miss Charm International. Coméntame acá abajo quiénes son tus favoritas y quiénes creen que son las chicas que se encuentran más cercanas de alcanzar esta nueva corona o título universal. Seguimos atento a todos los detalles sobre este concurso. Soy Gavito Universal. Te invito a seguirme en Instagram y suscribirte a mi canal de YouTube para que puedas seguir disfrutando de este material que con mucho cariño te traigo. Nos vemos en mi próximo video. ¡Suscríbete al canal!